No me sirve, ya no me diré que No hay noche con su siente, ni yo que ya no estoy vigente No te llamo, no te llamo, no te llamo No te llamo, no te llamo, no te llamo No hay noche con su siente, ni yo que ya no estoy vigente No hay noche con su siente, ni yo que ya no estoy vigente que fue, que yo sea el futuro y por el que fue y con la promovida, que la mar contigo con la mar besarte sin más, y en la tragedia no morar este hotel ya no se viene, la novedad no tiene hoy tu abandono viene, pues mis ojos resienten estás muerto indiferente, a mí ya no estás presente que eres gente de una traición en ti ah, dejas destinarme, dejas confesarme que no pensaba cambiar ah, dejas contador Amén. 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 Amén.